9 minutos redondos y 9 minutos del primer tiempo redondito sobre el arco de la puerta de pastilla nacional Llegará por derecha al centro, va a venir el envío, atención, Candido por abajo para Cantillo Y la Cantina para Candido, no, quiere amagar Cantina por derecha, mete el centro por abajo Robotón y queda Candido, está, está, el remate, está el gol ¡Gol! Nacional, 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 Candido ¡Gol! De Nacional, señores, a los 9 minutos con 20, fueron para abajo el córner Candido para Cantera, mete un centro a Cantera, no, iba al área Rebotó y le quedó atrás la pelota a Candido, que se metió en el área mayor Apuntó al poste derecho, gran remate junto a aquel poste Se tiró Mene, no llegó, abre la cuenta nacional que era más y merecía Uno para el bolso, cero para el pato blanca, Camilo Candido de la Uterra de Cabones ¡Golazo! No podía Plaza aguantarlo a Nacional, no podía Plaza alejarlo a Nacional de su área Y tanto fue el tricolor, tan confiado arrancó el partido que llegó Candido Después de un pase solo quedó al borde del área, nadie le tomó como referencia Tuvo tiempo para acomodar y sacar el remate cruzado, un gran gol para la apertura La intención de los colonienses de aguantar la pelota, de escondérsela a Nacional duró dos minutos Después el partido era todo de Nacional y esta vez con un agregado No solamente que controló y dominó, además llegó y además logró abrir el marcador rapidito en diez minutos Cosa que le había faltado en partidos anteriores Fútbol por Carve Apareció Candido El tiro libre para Plaza, frente a la pelota, Camargo, pierna izquierda Frente a la pelota, Leandro Azur, pierna derecha A 26, 27 metros el arco Está ubicada la pelota sobre el sector derecho de la cancha, Plaza que ataca el arco de las dos portas en el segundo tiempo Acomoda la barrera Tres hombres, pone a Rollete Vendrá al centro contra el área, busca el empate El rengo que dirige Espinel, que es el puntero de la tabla anual Checarazur con la derecha para meter, centro con comba, con efecto, con roca, con veneno por Carvestamo Amagó Camargo, ahora sí Camargo para ejecutar A ver, a ver, viene Plaza por Carvestamo Vino centro, segundo palo, está el remate, gol ¡Gol! Plaza, Plaza, Plaza Renzo López ¡Gol! De Plaza Colonia Pero que solo entró por el segundo palo Renzo López Me quedaron dudas en si estaba o no habilitado El delantero Pata Blanca cuando por derecha surgió el centro Lo metieron al segundo palo Se quedó la defensa de Nacional El arquero mitad de camino Y aparece Renzo López con un toque corto Para mandar la pelota al fondo del arco A los 5 minutos con 20 del segundo tiempo Empata el Pata Blanca 1 para Nacional, 1 para Plaza Colonia ¡Renzo López! ¡Gol! 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 Para poner todo como al principio 5 minutos Le alcanzaron a Plaza Colonia para poner todo como al principio Increíble Realmente la pasividad Increíble Lo estáticos Increíble La forma En que por atrás de todo el mundo Renzo López Avanza 2, 3 pasos Y define Dentro de una soledad Increíble Pero bien Por Renzo López Que se movió Los que se quedaron quietos Problema de ellos Empató Plaza Sí, en una jugada En la que se amagó Un par de veces Para mandar el centro Algunos iban y otros volvían Retrocedían El Barque está mirando El Barque la está buscando Me dio la impresión Una posición de atada En el primer palo No en el segundo Y por eso llega López Y por eso festeja El Pata Blanca Fútbol por Carve 44 con 50 Se va la tarde de fútbol En el Gran Parque Central Me imagino 4 o 5 minutos de descuento Por derecha Por derecha El campo Para vender el centro Nacional busca el segundo Tanto que le da victoria Y lo mantenga prendido En la nulita Mira la inclusura Llega por derecha El campo está esperando Vergesio Está esperando Carvallo Espera Ramírez Espera por entra El centro Lindo envío Calleros al córner Otra vez Calleros al córner Por izquierda A levantar ahora Leandro Fernández 5 minutos más 5 más Hasta los 50 Va el segundo tiempo Tiene tiempo Nacional Buscando el segundo El tricolor Estamos en Carve Perrán El centro Ahí está Marichal ¡Está gol! ¡Nacional! 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 ¡Ramírez el colito! ¡Gol! ¡Ramírez el colito! ¡Ramírez el colito! ¡Ramírez el autor ¡Ramírez el colito! ¡Nacional gana el partido! Si había un gol Tenía que ser así Empujando Si había un gol Tenía que ser así Metiéndole con todo Porque Nacional Se olvidó de jugar El segundo tiempo Nacional Se olvidó Realmente del fútbol En el segundo tiempo Si había un gol Tenía que ser así ¡Empujando! ¡Empujando! Fútbol por Carvea ¡Empujando!